En el ejemplo de a continuación tenemos instalado en un portátil el SCM 2.0. Estoy utilizando su salida principal y una salida secundaria por VGA a otro monitor con otra visualización. Y a su vez está conectado el SPC 7000 directamente por puerto USB a mi portátil. Bien, se han creado, bueno, en este ejemplo tres diseños distintos, tres layouts, los cuales este es el primero, el segundo y el tercero. Bien, ¿cómo funciona el sistema del SPC 7000? Bien, pues una vez que esté conectado, pues simplemente pulsamos el botón SCM, bien, y ya nos aparece esta pantalla que si deseamos entrar en la configuración interna. Pero se deja en esta pantalla. Como ya están definidos los layouts, simplemente tengo que seleccionar el número de layouts, el 1, 2 o 3 que yo tengo, y luego pulsar la tecla layout. Vamos a probarlo con la tecla número 2. Bueno, primero seleccionar el tipo de cual monitor lo voy a hacer. Lo voy a hacer con el monitor número 1, que sería, primero seleccionamos el número 1, monitor, y ya está seleccionado el monitor número 1, que sería este. Este es el número 2. Una vez seleccionado el monitor, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, layout 2. 2. Y luego voy a pulsar la tecla layout. Automáticamente el cambio. Si pulso el número 3 y layout, me va a cambiar al layout número 3. Y luego vuelvo al layout número 1, si deseo. Si deseo que me cambie en este monitor, en el segundo, pues selecciono el monitor número 2, y ya puedo realizar los cambios que desee. Por ejemplo, quiero visualizar el layout número 1, el número 1 layout. Y me cambian el monitor secundario, layout número 2, o layout número 3. Bien. Esta imagen es una cámara PTZ, con lo que yo con el controlador ya puedo mover la cámara directamente. Bien. Hacer zoom, etc. Internamente en la cámara ya tengo hechos 3 presets distintos. También los puedo hacer desde el SSM. Con lo cual, yo puedo pulsar el número de preset estando en la cámara. Y el preset, y la tecla preset. Por ejemplo, voy a colocar número 3. 3, y luego preset. Se va directamente la imagen a donde estoy hablando yo. Número 4, se va al preset definido en el número 4. El número 1, vuelve al preset que tenía yo definido anteriormente. Si ya he visualizado y he manejado, pues con el PTZ y ya quiero volver a la visualización anterior, pues simplemente selecciono el layout que yo quiero visualizar. Layout 2. Y ya vuelvo a la imagen que tenía definida anteriormente. Layout 2.